Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas, y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Les damos la bienvenida a este bello programa, compartiendo la visión. Nos vamos virtualmente vía Skype a Puerto Rico, la isla del encanto. Me encanta visitar a Puerto Rico, y con nosotros está un invitado muy especial, un joven, Cristian Ponce. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por acompañarnos en este bello programa. Dios te bendiga y Dios le bendiga a todos los que están por ahí conectados. Un saludo de parte de Cristian, y estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy en esta plataforma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay mucho que hablar, pero una de las cosas que quiero iniciar es cómo te acercaste al Señor, o el Señor se acercó a ti. ¿Cómo fue ese enlace tan precioso? Mira, Cristian Ponce lleva conociendo a Dios desde niño. Yo crecí en una casa pentecostal. Yo crecí en una casa y una familia donde hay evangelistas, pastores. Yo crecí en esa casa conociendo a Dios desde muy pequeño, y desde muy pequeño cargo un llamado de Dios a predicar su palabra, a predicar tantas promesas lindas que Dios ha hecho sobre mi vida, desde mi niñez. Pero quizás como la mayoría de los jóvenes cometí el error de querer experimentar lo que yo quería y no lo que Dios tenía para mí. Y comencé a descuidar mi mirada de lo que realmente importaba en la vida, que era hacer la voluntad de Dios. Y comencé a querer hacer mi propia voluntad y queriendo cumplir mis propios sueños. Y eso me llevó por un camino muy oscuro y me alejó demasiado de Dios. Pero siempre Dios estuvo presente en mi vida. Yo puedo decir que en todas las etapas de mi vida, aunque yo corrí, yo era un jornal de la vida, que aunque yo corría y huía de la presencia de Dios, Dios siempre estaba ahí presente, tocando la puerta y llamándome y haciéndome ver que todavía la promesa y lo que Él había hablado se iba a cumplir. Y pues aquí estábamos, nadie le gana a Dios. Traté de correr, pero como quiera me ganó. Y en esos momentos que estabas separado de la presencia del Señor, que estabas distanciado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba por tu mente? ¿En algún momento pausabas y decías, ay Dios mío, te he dejado, me he alejado de ti, ya no siento tu calor, ya no siento tu presencia? ¿Eso sucede? Mira, yo, para quien conoce a Cristian Ponce, quizás muchos conocen al SICA, pero el que conozca a Cristian Ponce, quien yo soy realmente, sabe que mi batalla ha sido genuina toda mi vida. Sabemos que hay mucha gente que dice que aman a Dios, pero han vivido toda la vida espaldas a Dios. Yo era todo lo contrario. Dios estaba presente en mi vida todos los días. Yo intenté levantarme muchas veces, intenté buscarlo, caminar, iba a la iglesia, visitaba, buscando el poder. Pero quizás ese sueño y esos deseos que yo tenía, podía más que yo en el momento y siempre terminaba retrocediendo. Pero siempre caminé en el mundo con miedo, siempre caminé apartado de Dios, con temor a que el Señor soltara su misericordia. Sabemos que la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Y yo temía de esa palabra, yo temía que llegara el momento en que Dios se cansara de llamarme y vivía con temor. Y era algo diario, era algo que todos los días yo me levantaba. Quizás habían días que me levantaba con ganas de triunfar y con ganas de ser grande, pero habían otros días que me levantaba depresivo porque sabía que no estaba en el lugar correcto. Y más cuando llegas a tu casa y chocas con tu mamá orando, chocas con tu familia vistiéndose para ir a la iglesia y uno vistiéndose para ir para otros lugares que no eran la iglesia. Y era algo que Cristo estaba presente en mi vida todo el tiempo. Repito, desde que yo llegaba a mi casa, ya en mi casa era un santuario, por decirlo así, un lugar de paz, un lugar donde yo chocaba con Dios porque en mi casa yo en ese momento, cuando todavía no estaba casado, vivía en casa de mi mamá y pues al yo llegar a casa de mi mamá, yo no podía hacer lo que me diera la gana en casa de mi mamá porque la casa de mi mamá es una casa del Señor, de personas de Dios y pues prácticamente mi casa era una iglesia. Hablándolo, por generalizarlo, yo llegaba a mi casa y llegaba a un lugar donde yo tenía que tener reverencia, un lugar donde yo no podía hacer lo que me diera la gana porque era mi casa, no, era la casa de Dios. Y yo chocaba con Dios prácticamente todos los días, todos los días con un cuadro, con una Biblia, chocaba con Dios todos los días dentro de mi propia casa y esa era mi batalla. Yo queriendo caminar por un lugar, pero todos los días que me levantaba, iba a la cocina, iba a la sala, chocaba con algo que me acordaba que yo tenía un llamado que no era lo que yo estaba haciendo. Christian, ¿en qué momento tú dijiste hasta este momento todo cesa, todo cambio, basta ya, no sigo en este estrés o en esta situación que me agobia, que no tengo paz? ¿En qué momento fue ese entorno y entraste a la música? ¿O la música era algo que siempre estuvo en tu vida y fue ese aliento, ese lugar donde tú te refugiabas? Mira, yo, para mí la música lo era todo, el sueño que yo tenía lo era todo. Y eso es lo impactante de yo poder decirte hoy que yo me atreví a negarme a mis propios deseos y a mi propia voluntad para hacer la de Dios, que es algo que conlleva de muchos sacrificios y como decimos acá en Puerto Rico, de tener los pantalones en su sitio. Hay una juventud que está persiguiendo sus propios sueños, una juventud que se ha perdido buscando ser grande, buscando tener dinero, buscando tener reconocimiento, pero se han olvidado de lo que Dios quiere que ellos sean. Y yo les exhorto a que se atrevan a tomar esa decisión de valientes que yo tomé, de dejar todo lo que yo amaba, de dejar todo lo que yo deseaba por hacer la voluntad de Dios. Y como quiera, a fin de cuentas, el señor en su debido tiempo volvió y me trajo y puso esta pasión nuevamente en mi corazón, pero esta vez para hacerlo para él, fueron tres años alejados de la música, tres años negándome, tres años que vi como perdí todo, la economía, perdí amigos, perdí todo, lo que quizás construí como un artista secular, pero mientras más perdía, más ganaba. Aunque la gente no lo viera de esa forma, yo estaba ganando, aunque visiblemente estaba perdiendo, estaba perdiendo los carros, estaba perdiendo el dinero, estaba perdiendo la fama, estaba perdiendo los amigos, pero estaba ganando paz, estaba ganando gozo, estaba ganando salvación, estaba ganando un matrimonio. Y eso son las cosas que el dinero no puede comprar. Y ha sido muy bonita la etapa en mi vida donde Dios ha intervenido. Y yo le doy gracias a Dios todos los días porque insistió, porque sabemos que hay gente que Dios no le insiste mucho. Sabemos que hay muchos que no corren con la misma misericordia, pero yo sin merecerlo, Dios se antojó de mí y le doy gracias a Dios por eso, de verdad que sí. Y Cristian, también Dios te ha dado experiencias muy bonitas con grandes ministros como Héctor Delgado y muchos otros más. ¿Cómo te sientes sabiendo de que aunque estabas en el mundo pensando que a lo mejor lo tenías todo en algún momento, que era la manera de adquirir todos esos bienes tan físicos, palpantes, y sentiste esa paz interna, ese momento que solo lo puede dar Dios, que es el ámbito espiritual. Pero ahora Dios te ha puesto con grandes ministros en el ámbito musical. En realidad no se pierde nada, se gana todo. Sí, mira, por encima de lo musical está lo que Dios ha podido hacer a través de Cristian Ponce. Yo quizás antes llegaba a una discoteca y trataba de llevar algo, pero en realidad yo estaba vacío y no tenía nada que dar. Y ahora como Cristian Ponce he tenido tantas experiencias hermosas, donde uno, como siempre decimos, yo la gloria es de Dios todo el tiempo, la gloria es de Dios, pero hay una satisfacción en uno que uno siente. Al ver cómo Dios usa a uno sin uno merecerlo. Y esas experiencias donde como predicador he orado por personas y he visto la sanidad, he visto la liberación, he visto a Dios cambiar vidas a través de mí, de mi testimonio y de lo que Dios hizo en mi vida. Y las palabras que Dios ha puesto en mi boca para transformar otras vidas, eso no tiene precio. Yo lo comparo con un superhéroe. Yo una vez aconsejaba a un joven y yo le comentaba y le decía, recuerda que cuando éramos niños queríamos ser superhéroes, queríamos tener poderes. Pues indirectamente cuando venimos a Cristo, eso es lo que somos. No que somos superhéroes por cuenta propia o porque queremos engrandecernos, sino que a través del poder que Cristo tiene, que nos otorga en el debido momento para quizás ser de bendición a una vida. Tú ves como lo que Dios deposita en ti se manifiesta en la vida de otros, pero como Dios liberta las vidas a través de ti, como Dios puede hacer una sanidad a través de tus propias manos. Y tú dices, wow, el poder no es mío, el poder es de Dios, pero tú eres el instrumento. Y esas son las experiencias que el dinero no puede comprar, son experiencias que nadie más las puede dar. Y todo eso me enamoró de Dios, de verdad que estas experiencias eran necesarias en mi vida para yo saber cuánto yo necesito de Dios, para saber cuánto yo dependía de Dios y cuánto dependo de Dios. Y por eso estamos muy orgullosos de todo lo que hemos podido lograr en el Evangelio. Como ministro, predicador, han sido tres años y seguimos contando como predicadores, viajando a diferentes lugares, llevando una palabra de salvación a la juventud, a la vida y viendo a Dios hacer grandes cosas. Pero en este tiempo Dios vuelve y pone ese deseo en mi corazón de volver a la música sin dejar de ser el predicador para también poder ministrar a través de la música. Sabemos que la música es un instrumento muy poderoso que se puede ministrar a través de ella y predicar. Y eso es lo que quiero hacer en estos momentos. Aparte de predicar en un altar, también quiero predicar a través de las bocinas y los instrumentos y la música. Y de verdad que estoy muy contento por esta nueva etapa. Hecho está. Lo vas a lograr todo porque tu corazón está preparado para esta nueva etapa que ya has encaminado. Gracias a Dios, por la ayuda de Dios. Y hay algo tan lindo que compartimos antes de empezar el programa. Para mí esto no es una entrevista. Estoy muy entusiasmada con conocerte de este modo, Christian. Conocer lo que hiciste. Dejaste todo, quitaste todo el YouTube, todas las canciones que cantabas en el mundo secular. Y ahora estás totalmente dedicado y comprometido con Dios. Sí, así es, así es. Como le dije, fueron tres años, han sido tres años desde el 2017. Luego de firmar un contrato muy importante dentro del género de reggaetón con una de las compañías o la mejor compañía, la que actualmente hoy en día maneja a Daddy Yankee. Yo fui parte de esa compañía. Grabé con los artistas más grandes de género. Yo logré muchas cosas humanamente hablando, pero siempre había una mano que me detenía, que quizás no me dejaba llegar más allá de lo que mi talento me podía llevar, porque había otros propósitos en mi vida. Había otro camino por el cual Dios quería guiarme. Y precisamente cada vez que veía la mano de Dios detener cada una de las cosas que yo pude haber alcanzado, era cuando yo me daba cuenta que nunca lo iba a lograr, porque Cristo no lo quería, porque no eran los planes de Dios conmigo. Y aquí estoy, de verdad que ha sido tres años hermosos, tres años donde he aprendido a sanarme, donde Dios me sanó, donde Dios me libertó, donde Dios quitó la depresión, donde Dios restauró mi matrimonio. Tres años, los mismos tres años que tiene mi hijo, que esa fue una de las gotas que desbordó la copa. Yo, cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo, yo no quería traer a mi hijo al mundo siendo la persona que yo era. Yo era un desastre de hombre. Yo era una persona que sin querer lo hacía mucho daño. Cuando digo hacer mucho daño, era un hombre que, repito, le dedicaba tiempo a todos menos a los que realmente me amaban. Era una persona orgullosa, activa. Era una persona vanidosa. Era una persona totalmente cegada por el enemigo. Y yo no quería traer a mi hijo al mundo siendo lo que yo era. Yo quería tener todo el tiempo para dedicar solo a mi hijo y darle el buen ejemplo de lo que realmente yo sabía quién yo era. Porque lo que yo estaba viviendo no era yo. Y hoy en día, pues, criar a mi hijo en el evangelio, verlo adorar, verlo aprenderse a los coritos, verlo imitarme predicando, todas esas etapas para mí han sido hermosas. Y le doy gracias a Dios que hoy puedo enseñarle algo bonito a mi hijo y no enseñarle lo que yo era y lo que yo proyectaba, que realmente no era lo correcto. Wow, tremendo, Christian. Estamos celebrando contigo el reciente lanzamiento de Ante Ti. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos de este bello videoclip que están ustedes tres impartiendo este mensaje musicalmente. Mira, esta alabanza ante ti ha sido una alabanza que hasta ahora se ha convertido en mi favorita, ya que para mí siempre fue un sueño grabar con Ninsi López. Ninsi López ha sido una adoradora del Señor que ha marcado mi vida por tantos años. Su ministerio ha sido de bendición a mi vida y siempre fue un sueño grabar con Ninsi López, pero yo no tenía el acceso a ella, no la conocía, pero el día en que yo le presenté el tema a Alex, le dije, Alex, me encantaría que participaras conmigo en esta canción. Yo recuerdo que yo había escrito mi parte, había escrito el coro y le dije, este coro yo, Tacho, si Ninsi López pudiera cantar este coro, para mí sería tremendo porque yo sé que ella lo va a cantar como es. Y recuerdo que él me dijo, tranquilo, yo me encargo de eso y al día siguiente me llamó y me dijo, mira, Ninsi ya dijo que sí, va a grabarlo. Y para mí fue una experiencia muy hermosa todo este proceso porque a través de ese video pude conocerla personalmente, pude conocer a Alex Zurdo, personalmente nos conocíamos por teléfono pero nunca nos habíamos conocido en persona y hoy en día pues tenemos una hermandad, una amistad muy hermosa y todo a raíz de este tema, todo a raíz de este tema que fue el comienzo de algo grande y de muchas cosas que vendrán en camino, así que de verdad que ha sido muy bonito. El video lo grabamos en San Germán, San Germán, Puerto Rico, en unas casas de árboles que se llama Treehouse of Life y desde que lo vi dije, este es el lugar para el video, me encantó, un lugar muy hermoso y de verdad que fue muy bonita toda esa etapa. El video ha sido de bendición a tantas vidas en tan poco tiempo, apenas lleva semanas y ha sido de bendición a tantas vidas, tantos testimonios y eso es lo que importa, para eso lo hacemos, no lo hacemos para engrandecernos, lo hacemos para marcar las vidas en el nombre de Jesús y que el mundo conozca que hay otro camino, que el mundo conozca que hay un Dios, que hay un solo Dios, un solo camino y que viene pronto, para mí es primordial yo decirle al mundo que Cristo viene, si yo no digo que Cristo viene, en vano hablo, porque ese es el mensaje que yo llevo, que el tiempo se está agotando y que la gente tiene que correr a Cristo. Cristian, y hablando de mensaje, ¿qué mensaje les puede dar a la juventud, que anhelan estar en la música, que a lo mejor se encuentran en lugares a donde tú estuviste y cómo ellos pueden salir de ahí, cómo ellos pueden mejorar su calidad de vida y buscar a Dios? Mira, yo siempre les digo que miren al frente como los, que miren para el frente y no miren hacia atrás, porque como les dije, la decisión conlleva de mucho valor, hay que ser valiente para tomar esta decisión, porque tú, tú estás negándote a lo que tú sabes que puedes hacer, porque nadie te impide a ir a una discoteca, nadie te impide a usar drogas, nadie te impide a que hagan lo que quieran hacer, es tu vida, pero tú te estás negando a lo que tú sabes que nadie te está obligando a que no debes hacer, pero lo estás haciendo porque sabes que a Dios no le agrada, hay una gran diferencia y cuando tú te niegas a lo que tú sabes que puedes hacer, pero que a Dios no le agrada, es un paso que conlleva de mucho valor, pero vale la pena, es un paso que va a traer recompensa sobre todas las cosas, la recompensa de la salvación de tu alma, pero que también Dios es justo y que hay una recompensa terrenal que Dios nos la va a otorgar, una felicidad, una paz, un gozo, una tranquilidad, unas ganancias que no todo es dinero, unas ganancias de cosas como el día que el dinero no puede comprar y yo le exhorto a la juventud que corran, yo le exhorto a la juventud que lo intenten, yo como siempre digo, yo te presento a Jesús y te lo presento y te garantizo que te vas a enamorar, si no te gusta me lo devuelves, yo me quedo con él, pero yo te garantizo que una vez tú pruebes a Cristo, tu vida va a ser transformada, yo te presento que una vez tú conozcas a Cristo, yo sé que tu vida no va a ser la misma y yo le exhorto que corran la música, la vida de vanidad, de lujos, no es lo que aparenta ser, todo se ve bonito de afuera, yo también caí en ese engaño, yo también pensé que para ser feliz necesitaba dinero y yo también pensé que para sentir paz yo necesitaba muchos amigos o tener una casa grande y caí en ese engaño y una vez lo obtuve me di cuenta que después de eso nada hay, después de eso los ojos siguen saciando, el corazón sigue pidiendo, pero que cuando tú tienes a Cristo lo tienes todo, cuando tienes a Cristo sientes la llenura y no te hace falta nada más, de verdad que sí y para mí ese sería mi mayor consejo que intenten, que intenten, que le den la oportunidad a Cristo, así como le han dado la oportunidad a los amigos, le han dado la oportunidad a las fiestas, le han dado la oportunidad a todos, denle la oportunidad a Cristo, pruébenlo y van a ver que no van a volver a ser los mismos una vez le den esa oportunidad. Christian, gracias por abrir tu corazón, gracias por la ternura de tus palabras porque eres un joven que definitivamente va a marcar tanta diferencia en tantos jóvenes, nosotros acá amamos mucho darle oportunidad a los jóvenes a que ellos pues vean la vida de un punto de vista muy constructivo, muy positivo, claro, de la guía y de la mano de Dios, yo quisiera saber en estos momentos de cuarentena, sabemos que todo se está haciendo prácticamente virtual, ¿qué nuevos proyectos tienes para estos próximos meses que van finalizando hacia el año? Mira, yo espero antes de que se acabe el año poder tener mi disco físico para que todo el mundo tenga esa pieza, para mí sería un sueño cumplido ya que mientras fui un cantante secular intenté hacer un disco dos veces y las dos veces el disco quedaba incompleto porque Dios intervenía en mi vida y no me permitía terminarlo y ahora yo sé que para Dios sí lo voy a poder terminar, el disco se va a llamar Aunque tropieces porque yo soy ese vivo ejemplo de que aunque tropiece Dios siempre está dispuesto a perdonarte, Dios siempre está dispuesto a volverte a levantar y que esto no es del que corra, esto es del que llegue y no importa cuántas veces tropecemos en el camino, el Señor siempre va a estar dispuesto a levantarnos, ese sería mi proyecto más grande para lo que queda de año, obviamente seguir sacando música, muchos videos, mucha música, muchas colaboraciones con grandes exponentes de la música cristiana y ese sería mi proyecto, oramos para que todo esto pueda finalizar, oramos para que se encuentre una solución para que no tan solo los eventos de música y todo, sino que podamos tener la libertad de adjuntarnos y adorar a Dios juntos y de poder volver a los cultos con normalidad y volver a hacer campañas y evangelizar y volver a la calle y orar por las personas, queremos ese mover de nuevo, de verdad que lo extrañamos, extrañamos orar por las vidas, extrañamos todo este mover del Señor y la iglesia y oramos para que el Señor tome control y que nos permita esa oportunidad de volver a los altares, de volver a todo lo que podamos hacer para predicar a Cristo en todo lugar hasta que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo y eso es lo que queremos. Christian, yo comparto ese deseo contigo porque tanto yo también lo anhelo y quiero decirte que estoy muy contenta, para mí esto no es una entrevista más, es un encuentro con un hermano en Cristo que se ubica en Puerto Rico y yo me ubico acá en Miami, la familia de Dios cada día se enchanza más y crece mucho más y eso es lo que queremos, que hagan mucho más hermanos en Cristo a través del mundo entero porque estamos expectantes de la llegada de Cristo. Ahora yo quisiera que estamos ya despidiendo el programa en estos momentos, ¿a dónde podemos contactarte? ¿Cómo la audiencia, los radio oyentes y los televidentes pueden accesar esa información? Mira, me pueden encontrar a través de mi Instagram Christian Ponce El Sica, Christian Ponce El Sica y también me pueden conseguir en mi nuevo canal de YouTube, donde estaré sacando y lanzando toda la música nueva que viene en camino a través de Christian Ponce El Sica igualmente, o pueden entrar a mi Instagram y ahí en mi Instagram, en mi biografía, va a estar el link para que lleguen directamente al canal de YouTube y puedan suscribirse, darle a la campanita y esperar todo lo que Dios va a hacer a través de ese canal. así que de verdad que me pueden contactar por DM, soy una persona que siempre estoy al contacto con los seguidores y respondiendo a medida que puedo con el tiempo y me lo permita, siempre me gusta interactuar con la gente porque ya yo no soy un artista, yo soy un ministro, yo soy un portavoz de la palabra y siempre que hay una necesidad ahí estoy yo para responderla, para suplirla, para poder ayudar como un ministro, un hombre de Dios. Muchísimas gracias Christian, muchísimas gracias a todos ustedes, vamos a conocer más de Christian a través de nuestras redes sociales, visítenla, ahí hay mucha información que va a edificar sus vidas, visiten nuestro sitio web, ahí también va a haber mucha información que yo sé que va a ser de su agrado, nos vemos muy pronto en la próxima edición de este programa que los espera siempre con brazos abiertos, compartiendo la visión para todos ustedes, bye bye. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Enríquez, les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com www.ovmradio.com